Ahora de estar con nuestros invitados el día de hoy, se trata de dos actores de primera en nuestro país, Angélica Blandón y Manuel Sarmiento. Bienvenidos muchachos a Panorama. Muchas gracias, Silvana. Estamos estrenando película, Destinos, o mejor dicho, el tráiler, porque la película viene en unas semanas, ¿verdad? Esta es una película que ha estado en varios festivales antes ya de estrenarse en las salas de nuestro país. Estaremos en Cine Colombia a partir del primero de septiembre. Y nada, Destinos es una película que habla un poco como de la cotidianidad de los seres humanos. Es como que una cámara llega en ese preciso momento y te cuenta la vida de estos cinco personajes que tienen vidas además diferentes. Son como unos personajes un poco de esos que uno ve en las ciudades, silentes, ¿no? Esos personajes que a veces no les prestamos atención, ¿no? Que hay un barrendero, un boxeador que está tratando de recuperar su tiempo perdido, está tratando de encaminar su destino, que es el personaje que hace Manuel. Es como también una reflexión sobre las puertas que se le cierran a algunas personas en algún momento y cómo se abren otras en otro lado de la ciudad. Son historias muy reales con las que todos nos podemos sentir identificados. Y sobre todo personajes comunes y corrientes, personajes que realmente no tienen vidas espectaculares, pensamientos impresionantes. En el caso de mi personaje es un tipo básico, un tipo que realmente tuvo un tiempo que perdió, perdió su talento durante mucho tiempo por estar supuestamente metido en un mundo muy oscuro. Creo que todas las historias, a pesar de que son independientes, tienen un hilo conductor que es la cotidianidad. Y cómo nosotros podemos realmente después de replantearnos por un suceso en la vida, cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas, cómo queremos afrontar el resto de lo que nos queda en este planeta. Es una película que necesitamos que ustedes allá en la casa se atrevan a venir a acompañarnos porque estamos en un país donde los distribuidores nos limitan al primer fin de semana para que podamos tener realmente una vida larga en cartelera. ¿Dónde se filmó, dónde se rodó la cinta? En Bogotá, rodamos 18 días en Bogotá, se rodaron las historias ordenadamente, arrancaba como la historia de un actor, luego continuaban con la otra, pero un año después volvió el crew a juntarse para hacer la escena, creo que de las más importantes de la peli, que la hace Manuel. ¿En dónde fue? Eso fue en CNT Córdoba y es que necesitábamos un escenario real para la pelea, entonces la hicimos en una pelea real, entre una pelea y otra, que fue en CNT. Bueno, pues realmente darles las gracias por haber estado acá en Panorama, se son excelentes, así que les va a ir muy bien y todos los colombianos vamos a estar allá el primer fin de semana y la primera semana apoyando a Destinos. Angélica, Manuel, muchísimas gracias por haber estado en Panorama y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Y ustedes no se despeguen, queridos televidentes, porque ya continuamos con mucho más aquí en Panorama.